Si no creyeres La locura De la carrera Del sin sonde Si no creyera Que en el monte Se esconde el trino Y la paura Si no creyera En la balanza En la razón Del equilibrio Si no creyera En el delirio Si no creyera En la esperanza Si no creyera En lo que acerció Si no creyera En mi camino Si no creyera En mi sonido Si no creyera En mi silencio Que cosa fuera Que cosa fuera En la masa Si cantara Un nuevo silencio En sobrecuerda Si no creyera Si no creyera Un revolvido Un instrumento Que lucecita Que cosa fuera Corazón Que cosa fuera Que cosa fuera La masa Si no creyera Si no creyera Un dechaperro Del traidor De los apelados Un servidor Del pasado En copanada Un eternizador De dioses Del ocaso Uy, lo olvido Que cosa fuera Corazón Que cosa fuera Que cosa fuera La masa Si cantara Que cosa fuera Corazón Que cosa fuera Que cosa fuera La masa Si cantara La masa ken La Hunger La 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!